Vinimos con las chicas de sub-14, menores y varones también, son niños de 11 a 16 años. Me parece una buena liga para que los chicos empiecen a agarrar más confianza, más experiencia. Si bien el rango de edad, como yo le decía al profe que organiza la liga, es un rango de edad muy grande, para que vengan chicos de 12 a competir, por ejemplo, con chicos de 17, 18 años. Pero bueno, nosotros a lo que vinimos acá, vinimos a sumar experiencia, a agarrar más rodaje con los niños, para tratar de que ellos pierdan el miedo, sumen experiencia, vayan animándose. Así que muy linda, muy linda, me gustó, así que apenas me enteré, ahí nomás nos organizamos para traer a los chicos. Yo les hablé, les hablamos allá en Taco, que sabía que íbamos a encontrarnos con chicos más grandes. Pero bueno, la idea, no vinimos tanto por el resultado, vinimos a que sumen rodaje, a que sumen experiencia, y bueno, que eso quizá más adelante buscamos resultados, digamos, ya venimos a eso, digamos. De hecho, tenemos dos chicos que tienen un poquito más de experiencia, que tienen 15, 16 años, entonces ellos también lo están llevando a que ellos también se sientan más confiados en la cancha, y un poquito más seguros, digamos, porque los demás son más chiquitos, son chicos de 11 y 12, 13 y 14 años. Profesor, ¿cuántos partidos disputaron hasta lo que va desde esta tarde? Femenino, jugamos tres partidos, y ganamos uno y perdimos los dos. Y bueno, ahora este es el tercer partido de los varones, es el segundo ganado. Vamos con dos ganados, vamos a ver cómo nos va en este. Así que trato de transmitirle a ellos que tienen que tener actitud para jugar, que eso es muy importante, que hay veces que no hace falta pegar fuerte ni sacar fuerte para poder ganar un partido, o que el partido se torne más dinámico, sino que le pongan un poco de actitud, se diviertan, es suficiente, digamos, para que traten de hacer las cosas mejores. Aprender de los errores, y que cuando uno cometa un error en la cancha, tratar de, en la próxima pelota, tratar de mejorarla, y no bajonearse, digamos, porque al bajonearse ya es como un jugador menos, o quizá contagia al equipo, y ya se torna difícil, difícil para remontar un partido, digamos. Porque hoy, por ejemplo, nos pasó con las chicas que no jugaron a lo que ellas saben jugar, por ejemplo, porque juegan mucho mejor, pero bueno, por ahí la parte psicológica juega en contra un poquito. Y bueno, suele suceder, hasta más grande nos sucede a veces, así que eso también se trabaja mucho, se trabaja mucho el compartir, se trabaja mucho la unión entre ellos, que también es muy difícil, así que vamos de a poquito. Yo arranqué con la escuelita en el año 2019, en julio, y bueno, de ahí estuvimos medio año, después, bueno, llegó la pandemia, se cortó, un año entero casi no se dio, entonces el año pasado recién hicimos el año completo, y bueno, y ahora arrancamos en marzo. Así que hoy... ¿Ya juegan así? Sí, así como lo vieron juegan. Y bueno, el objetivo de este año es que las chicas, por ejemplo, las traje para que sumen rodaje, porque ellos tienen un torneo nacional en Charata, que se hace en septiembre, entonces ese es el objetivo más grande que tenemos para que ellas vayan a jugar el otro nivel, porque ellos jugaron un nivel B el año pasado, así que ahora queremos ir por el nivel A, a ver cómo nos va, entonces a veces no es lo mismo que ellas jueguen entre ellas allá, que traerlo y jugar con otro equipo. ¿Viaje, traslado, cómo hacen ustedes, cómo se organizan? Mira, este fue un viaje relámpago que recurrimos a los oficiantes, le propusimos a los oficiantes que nos colaboren hasta que dure la liga, con un monto mínimo de 2.000 pesos, de 1.500, y cada chico se puso de acuerdo en buscar uno. Y bueno, juntamos la primer cuota y con eso vinimos en vehículos particulares y pagamos una camioneta cangú, por el momento. Para el otro viaje tenemos pensado alquilar otro más grande para que vengan todos juntos. ¿Cuándo será el próximo viaje? ¿Qué saben? Y bueno, ahora nos tocaría el 23 de abril, que creo que es en Quebrachal, creo. En la segunda fecha no vendríamos, vendríamos la tercera recién. Bien, ¿por una cuestión de sorteo o qué? No, por cuestión de que yo no puedo venir esa fecha y otra como para que se nos haga un poquito largo para juntar el dinero, digamos, para el viaje.